Bienvenido de nuevo a nuestros videos de entrenamiento. Como siempre recuerda que puedes descargar este entrenamiento en versión PDF en el enlace de la descripción. Este entrenamiento es de 1950 metros. Para el calentamiento comenzaremos con 5 cincuentas de estilo curl. Recuerda que esto es calentamiento, así que comienza tranquilamente. Ahora comencemos a hacer dorso o espalda. Haremos lo mismo, 5 cincuentas a un ritmo controlado de estilo espalda. Para mejorar nuestra técnica haremos una serie corta de patada y ejercicios de técnica. Primero hagamos 5 cincuentas de patada sin una tabla, boca arriba y con los brazos arriba. Intenta mantener una posición horizontal todo el tiempo. Intenta hacer descansos cortos durante periodos de aproximadamente 20 a 30 segundos. Ahora hagamos 10-25 de ejercicios de técnica. Nos enfocaremos en dos ejercicios. El primero es este. Haz una brazada de dorso normal, pero haz una pausa cuando la mano esté arriba. Luego, toca tu cara y continúa la brazada. Haz esto todo el 25. Esto te obligará a tener más control sobre tus habilidades de flotación y a tener una recuperación más relajada de los brazos. El segundo ejercicio será remadas. Este tipo de remada te ayudará con la última parte del jalón de la brazada. Mantén tu cabeza en su lugar y patea constantemente. Concéntrate en empujar el agua hacia atrás para continuar avanzando. Alterna esos dos ejercicios por 10-25. Para la serie principal haremos una pirámide. Comenzaremos con 25, luego 50 y así sucesivamente hasta hacer 125. Luego haz otro 125 y regresa descendiendo hasta el 25. Para hacerlo más interesante alternaremos el estilo crawl y dorso. Entonces comencemos el 25 de estilo crawl y luego continuaremos con un 50 de espalda. Intenta hacer las distancias más cortas a un ritmo más rápido y los 125 concentrándote en una buena técnica. Entonces empiezas rápido, luego un poco más lento hasta llegar al tope de la pirámide. Y luego gradualmente aumentarás la velocidad. Para terminar el entrenamiento y relajar esos músculos reduciendo gradualmente el flujo sanguíneo, haz cuatro 50s suave. Los primeros en estilo crawl y los segundos en el estilo de tu elección. Recuerda que puedes descargar este entrenamiento en el enlace de la descripción. Y mientras estás ahí, mira los diferentes diseños de gorras que tenemos para ti. Hasta la próxima, nada rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!